Rápido pasa una camioneta y márquenle compa a Óscar Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de quien la maneja Rápido suenan algunos radios Rápido el replay ha tomado a varios Ordenes del señor archivando Las cumpleaños y no andan preguntando Su caravana va patrullando Disciplinados andan trabajando Una super güera Cachas de pantera Con cuernos de disco Y nueve en la piernera Carácter calmado El malo enojado Y el que lo torea Amanece encobijado Bien calado viejo Se le va rápido El diente está del joven Alfredo Y el brillo sigue con su compatrio El pano solo no lo ha dejado Menos su compa Rafa Alvarado Que no tolera a los mentirosos Menos aquel que anda de ventajoso Con sus amigos es generoso Bandera traído el señor poderoso Muchos por ahí le dicen Ni ni Trae a su plebada Y anda bien armada De serio y decente La piso al corriente Se activa tu gente Y el va por enfrente Ahí quedó viejón El rápido va a la parada